La actriz Gala Montes decidió cancelar su participación en el programa Hoy Día, de Última Hora. Según explicó en redes sociales, su ausencia fue motivada por la intención del programa de profundizar en aspectos de su vida privada más que en su carrera artística. La cancelación generó controversia en redes, con opiniones divididas entre quienes consideran que como figura pública debería ser más accesible y quienes defienden su derecho a limitar lo que comparte. Montes recomendó la entrevista que dio a Jordi Rosado, enfatizando que prefiere entornos de confianza y empatía. Gracias por ver el video.